¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Así que ese es el estúpido que se está comiendo a mi hermana. No te veo muy convencida de la decisión que acabas de tomar. No, no es... ¿Tienes dudas? No, no es eso. Es que, más bien, yo no creo que sea tan fácil que tú y yo nos escapemos. No sé. Nada es fácil en la vida. O sea, yo sé que lo único que me falta es lana, pero yo te prometo que lo voy a conseguir. Yo tengo un terreno. Es un terreno que me heredó mi tía Marta justo antes de morir. ¿Lo podría vender? Es más, ya tengo a alguien que esté interesado en comprarlo. Amor, ¿cómo vas a vender un terreno que te pertenece? No, no puedo permitirte eso. Yo me voy a encargar de conseguirte todo porque te amo. Te amo. Amor, ¿sabes qué? Muy, muy fuertes y no me ha podido pagar. Entonces, su papá se hizo responsable de la deuda y puso como garantías sus escrituras. ¿Y cómo es posible que la familia del almirante Mendoza no tenga dinero para pagar las deudas de su hijo? La familia Mendoza ya no es lo que era antes. Ellos siguen fingiendo la misma posición social, pero hombre, en realidad, ¿están a punto de perderlo todo? ¿Se lo pongo en el sobre? Está bien. Me quedo con el padre y las escrituras de la casa de los Mendoza. Y por supuesto, a partir de este momento, usted ya no trabaja para mí. Hola. No lo puedo creer. Tú siempre fuiste mi hermanita chiquita, el moquito. Qué sorpresa le acabo de llevar ahorita que te vi cómo le chupabas la cara al tipo ese. Claro. Por eso te dejó Sebastián. Se enteró que te gusta complacer a los marineros. Sabes que no voy a permitir que me insultes, Dimitrión. Ni tampoco que te estés burlando de mí. Ese hombre que acabas de ver se llama José Luis. Es mi novio y me voy a casar con él. ¿Cómo ves? ¿De dónde es? Es de Veracruz. Es cabo de la Marina. ¿Un cabo? ¿Tiene dinero? Lo que tiene es decencia y educación. Y si es un hombre que se mata trabajando. Y lo más importante es que estamos enamorados. ¿Te volviste tonta? ¿Eres estúpida? ¿Qué te pasa, Monserrat? ¿Qué futuro ves ahí? ¿Qué van a decir mis papás? ¿Cómo puedes dejar a Sebastián por un muerto de hambre? ¿Un cabo que no vale la pena? ¿Y qué es lo que vale la pena según tú? ¿El dinero? ¿El poder? A mí eso no me importa. Qué bueno que estés enterado de una vez. Yo nunca me voy a casar con un hombre por su dinero. Y te voy a pedir un favor. No le vayas a decir nada a mi mamá. No hasta que José Luis hable con mi papá y le pida mi mano. ¿Así me pides el favor? Tómalo como quieras. Es tu vida. Haz lo que quieras. El día está muy bonito, María. ¿No quieres ir a dar un paseo a caballo? Está bien, como quieras, hija. Mejor me voy a ver cómo están las potrancas. ¿Por qué te portas tan grosera con tu papá? Gaspar tuvo razón en no haberte dejado ir con Víctor. Alejandro está en Aguazul trabajando. Y bueno, lo que menos necesita es que vayas a quitarle el tiempo. Yo no quería ir para eso, Dominga. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que te preocupa? Alejandro conoció a una mujer allá. Una mujer que le llamó muchísimo la atención. Ah, no, pues ya salió el pein. Pues sí, tengo miedo de que la vuelva a ver o que conozca otra mujer que le guste. Por Dios, María, tranquila. Alejandro se fue solo por unos días. Ni que fuera a regresar casado. ¿Cómo van las cosas en la hacienda? ¿Bien? Todo está bien, Alejandro. María te manda muchos saludos. Quería venir, pero su papá no la dejó. Creo que es lo mejor. Sí, pero también creo que es lo mejor. ¿Y tú? ¿Cómo encontraste la fábrica? Con muchos problemas. Me enteré de que el administrador ha estado robando por muchos años. Lo acabo de despedir. ¿Cómo despedir a Alejandro? ¿Es para meterlo a la cárcel? Sí, era lo que quería, pero acabé haciendo un trato con él. ¿A qué digo el gran honor de tu visita? Vine a mercarte esta lejita. ¿De dónde la sacaste? ¿Qué te importa? ¿Me la puedes comprar o no? Y no vais a querer verme la cara, ¿eh? Porque ya investigué y es una lajita muy cara. Sí, se nota. No te la puedo comprar y mucho menos después de lo que me pasó. ¿Qué te pasó o qué? ¿Tu patrón? Ven acá. Ven acá. ¡Es buena! Tu patrón, don Alejandro Almonte, me acaba de correr. ¡Te corrió! Oye, ya ves, ya. Seguramente se dio cuenta de todo lo que le robaste al viejo Benjamín, ¿verdad? Yo te lo advertí. Te dije que tuvieras mucho cuidado, que seguramente él se iba a meter en tus asuntos. Tampoco no. Me pudo haber ido peor, ¿eh? Me quería meter a la cárcel. Pero, si yo fuera tú, me cuidaba. Porque donde se entere todo lo que le has robado en la hacienda, te va a ir peor. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Te dieron más tiempo para pagar la deuda? Sí. Ay, qué bueno. ¿Y qué hiciste para que te lo dieran? Falsifiqué un pagaré con la firma de mi papá. ¡Qué estúpido eres! ¿Por qué hiciste eso, Dimitrión? No tenía otra opción, mamá. ¿Hay algo más que tenga que saber, Dimitrión? Me pidieron las escrituras de la casa. Te volviste loco, ¿eh? Las escrituras de nuestra casa por un millón de pesos. De ninguna manera, Dimitrión. No lo voy a permitir que te quede muy claro. Ya las entregué. Pero me las van a devolver junto con el pagaré cuando pague mi deuda. ¿Pero cómo cogiste? ¿Eh? ¿Cómo quieres que consiga el dinero sin que tu padre se entere de esto, eh? Vende tus joyas. Eres un muchota. Graciela. Ven un momento, por favor. Vamos. ¿Qué te pasa? No, vamos. Graciela. Necesitamos pagar la hipoteca de la hacienda. Porque si no lo hacemos, la vamos a perder. ¿Y cómo piensas pagarla? Grabando nuestra casa. ¿Esta casa? Pero si es la única propiedad que no está hipotecada. Por Dios, Lauro, ¿esto es una tontería? No. No, no, lo estuve pensando y es lo único que podemos hacer. En determinado momento es preferible perder la casa que la hacienda. No. No, Lauro, no. Es que tienes que buscar otra solución. No existe otra. Por favor, Lauro. ¡No puede ser! ¿Cuándo necesitas hacer esa operación? En cuanto mi abogado consiga la hipoteca. De verdad. ¿Has pensado si hay otra opción, Lauro? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, tú dime, ¿cuál? Pues ya te lo dije el otro día. Podemos intervenir para que... ...pues Sebastián se reconcille por Montserrat y entonces sea muy feliz. Yo fui muy claro cuando te dije... ...que nunca iba a dejar que Montserrat se casara por interés. Nuestra hija no está en venta. ¡No seas terco, Lauro! La niña que hace mucho caso a ti. Si hablas con ella y le explicas la situación, yo estoy segura de que va a entender... ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya! Yo nunca le pediría a mi hija que... ...sacrificara de esa manera, por favor. ¡Lo hice nunca! Perdón. ¿Pasa algo? Te lo expliqué tu papá. Papá. Papá, ¿qué tienes, papá? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres, agua? ¿Te tomé un pastel de agua, por favor? Las pastillas. ¿Te tomaste tu pastilla? ¿Dónde está tu pastilla, papá? Ahí bien. ¿Qué es la presión? Dos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te voy a dar dos. Tranquilo, papá, por favor. Tranquilo. ¿Quiere hipotecar la casa y necesito las escrituras? ¿Sí? ¿Cuándo? No sé. No en estos días. Es que si no le pagamos a Gamboa, no nos va a dar las escrituras. ¡Ay, Dimitrio! Cuñada, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Y ahora qué tontería hiciste? Porque estoy segura de que tu mamá está así por tu culpa. No, no, y a mí no me resoples, ¿eh? Perdóname si te lo digo, cuñada, pero tú tienes la culpa. Sin lugar de solaparle a este muchacho todas sus tonterías, fueras un poco más estricta con él. ¡Cállate! ¿Callarme yo? ¿Y por qué? Por favor, Carlota. Déjame a solas con tu tía porque necesito hablar con ella. ¿De qué quieres hablar conmigo? De Montserrat. Carlota, tienes que ayudarme a arreglar las cosas con Sebastián. ¿Arreglar qué? Todo. Mi hija tiene que casarse con él, ¿me entiendes? Ya deja eso por la paz. Ni siquiera sabemos por qué rompieron esos muchachos. Además, a mí no me pareció que Sebastián se regresara a Londres sin dar la cara. Por lo menos nos merecíamos una buena explicación, ¿no crees? Ay, Carlota. Carlota, ¿qué voy a hacer? ¿No crees que a Montserrat le interesaría tratar un poco más a este joven tan guapo, a este Alejandro Almonte? De ninguna manera ese tipo es un bastardo. Hijo ilegítimo del vejete Benjamín y de una mogrosa campesina. Yo no quiero para mi hija a alguien así. ¿De veras? ¿Y cómo te enteraste? Olvídate, 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 olvídate del monte y ayúdame a pensar qué podemos hacer para que Sebastián regrese a Agua Azul y se case con Montserrat. Por favor.